Entonces ahora queremos nuestra propia constitución, la constitución del pueblo. Chile eligió a quienes redactarán su nueva constitución. Y el resultado no ha podido ser más demoledor. Una noche en la que dejaron de flamear las banderas de los tradicionales partidos políticos en Chile. El festejo este domingo se tiñó de independientes. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Todo esto se explica producto de la rebelión popular del 2019, que exigía cambios profundos de toda la herencia de la dictadura de los últimos 30 años. Las condiciones de vida, las condiciones laborales, las pensiones, la educación y la salud, que en Chile son todas un negocio. Se negocia con todos nuestros derechos. En las elecciones a nivel nacional lanzamos distintas candidaturas, sobre todo a Constituyente, en Arica, Valparaíso, Santiago, Temuco y Anantofagasta. O sea, estuvimos en las calles y en la lucha, en las luchas sindicales, en las huelgas, y desde el cúmulo de estas luchas que terminó en la rebelión popular, ¿no es cierto? Y desde ahí yo creo que obtuvimos una gran votación a nivel nacional, 50.000 votos, en Anantofagasta 20.000 votos para el estar Calderón como candidato a gobernador, una cuestión histórica, el único candidato obrero. Y finalmente, que termina con mi votación, quedando dentro de la concejalía. La Constituyente como proceso está llena de trampas, pero, contrariamente al mismo tiempo, generó muchas ilusiones. Y creo que ahí lo más importante decir, primero, es que sin lucha, sin rebelión popular, sin movilización, sin poner fuera piñera, sin haber exigido todas estas cosas, no habría constituyente, no habría un proceso de echar abajo la herencia de la dictadura. Hay un momento crucial en la rebelión popular, que es el 12 de noviembre del 2019, en donde se produce la huelga más grande después de la vuelta a la democracia en Chile. Los puertos estaban paralizados, más del 90% del sector público se movilizó y paralizó. Sectores de la industria, la minería, distintas acciones de apoyo, la marcha más grande de la historia, como mencioné antes, millones de jóvenes en las calles enfrentando la represión. Entonces, la clave para poder poner a Piñera contra la pared y a todo el régimen completamente desacreditado, fue la huelga general del 12 de noviembre. Y que la única salida institucional que pudo encontrar el régimen era poder generar este acuerdo por la paz, que fue un oxígeno para el gobierno de Piñera, y que fue un desvío que alimentó las ilusiones, por echar abajo la constitución de Pinochet, que nosotros le llamamos la cocina parlamentaria, en donde se ponen de acuerdo todos los partidos del régimen, incluso el Frente Amplio, con el gobierno de Piñera, para generar una oxigenación a la situación crítica que se estaba viviendo. Y el resultado de eso fue una convención constitucional, pero que fue un proceso que está lleno de trampas y lleno de peros. Dentro de esos peros están los dos tercios, la votación para poder ser válida, digamos, tiene que tener dos tercios de mayoría, y un tercio que puede vetar estas votaciones, que fue uno de los acuerdos que se hizo en la cocina parlamentaria de los acuerdos por la paz. El Partido Comunista, si bien no firmó un pacto por la paz, que es esta cocina, tuvo un silencio cómplice y desmovilizó por medio de su tribuna sindical, por medio de la burocracia de la CUT, que es el organismo sindical más importante en Chile, sacaron la consigna de Fuera Piñera. Sacaron una de las consignas más importantes que llevaba la calle en ese minuto. También en ese minuto estaba planteado la lucha por una asamblea constituyente libre y soberana. Eso era lo que gritaban las calles. Una lucha por un organismo que realmente pudiera discutir todas las temáticas que terminarían con la herencia de la dictadura. Lo que pasó con el acuerdo por la paz fueron dos cosas. Una, que se fortaleció la persecución a los luchadores en las calles, que hubo un aumento de las leyes represoras y criminalizadoras de la protesta, que fue la ley antivarricada y la ley anticapucha, que vota el Frente Amplio en conjunto con los partidos del régimen, digamos, de los 30 años. Y luego, con la confianza en este nuevo proyecto del acuerdo por la paz, con este nombre también, ¿no es cierto? Mucha gente confió en que a través de este proceso institucional, a través de la convención constitucional, a través del voto, finalmente se podían cambiar estos pilares de la dictadura. Yo soy de Antofagasta, la capital minera de Chile. El extractivismo acá es muy fuerte y producto de eso, nosotros vivimos en una zona de sacrificio, que se le llama, que es porque el pueblo trabajador vive las consecuencias de este negocio con la minería, ¿no es cierto? Somos la ciudad a nivel nacional que tiene más cáncer, tiene muchos problemas asociados a la contaminación y en base a eso hay una movilización igual histórica. En el caso de Antofagasta, logramos coordinar ese día, digo, el día clave, que fue el 12 de noviembre, junto al Comité de Emergencia y Resguardo, un acto de más de 25.000 personas en la Plaza de la Revolución, que fue el centro político y activista en la ciudad, en un frente único con los sindicatos públicos, docentes, el sector de salud, industrias, portuarios y a través de organismos democráticos que fueron asambleas en base, que fueron la base también para poner en pie coordinadoras de las distintas poblaciones también. Fue donde se pusieron en pie estas coordinaciones a través del Comité de Emergencia y Resguardo. Una de las comisiones más activas fue la comisión de auxilio de la que yo participé activamente durante meses y atendimos a 200 jóvenes, a 200 luchadores que fueron agredidos por las fuerzas policiales. Formamos un puesto de campaña que permitió dar los primeros auxilios y poder derivar cuando correspondía a aquellos que estaban más gravemente heridos y que incluso en algún minuto tuvo más insumos, más recursos que los centros institucionales. ¿No es cierto que un centro de atención primaria acá, que es un consultorio, una posta pequeña? Nosotros estábamos casi a nivel de eso y a veces incluso más. ¿No es cierto? Esto fue una experiencia, un germen muy pequeñito, pero de autoorganización en donde nosotros dijimos bueno, somos capaces de hacer esto y más. El PTR fue el impulsor de estos comités, de estas brigadas y a contar de esa votación fue la expresión de un sector importante de trabajadores, de pobladores que confió en esta alternativa de izquierda revolucionaria. Uno de los desafíos que nosotros nos planteamos dentro de la concejalía, el Partido de Trabajadores Revolucionarios plantea ser un megáfono para amplificar todas las luchas de los trabajadores, de las mujeres, de los cobradores, de los migrantes. Hoy día, la esperanza de poder cambiar las cosas es a través de la organización en las calles, a través de los organismos sindicales, organismos estudiantiles y eso es lo que pretendemos hacer desde la concejalía acá en Antofagasta. Hoy día, la convención constitucional no puede sesionar, no puede empezar sus funciones si es que todavía hay presos políticos en Chile. Hoy día no podemos permitir que estos jóvenes que lucharon junto a nosotros en las calles sigan presos por haber dicho fuera Piñera y por haber exigido los derechos que queremos arrebatarle a esta constitución pinochetista, a este sistema neoliberal y capitalista. Por la amnistía de los presos políticos, por juicio y castigo a los represores, a la policía que arrancó ojo, mutiló a cientos de personas en Chile. La gran parte de la convención constitucional está constituida por los partidos que se dicen del pueblo, el Partido Comunista, el Frente Amplio y la lista del pueblo que tiene independiente, muy amplia también, pero tiene independientes que salieron de la lucha en las calles y por lo tanto hoy día la convención constitucional podría vaipasear y sobreponerse a estas trampas, a estos límites que se le puso en el acuerdo por la paz del 12 de noviembre, retomar las banderas de lucha que nosotros tuvimos en octubre que eran la asamblea constituyente libre y soberana y fuera Piñera para que de forma más democrática podamos llevar a cabo un proceso constituyente que realmente discuta lo que nosotros dijimos en octubre por las pensiones, por la minería, por el derecho al agua, entre tantas otras cosas. Tenemos que acompañar este proceso que está lleno de ilusiones, como dije, de muchas esperanzas de los independientes, de que por ahí se pueden cambiar las cosas, pero nunca dejando de mostrar una alternativa de autoorganización de los trabajadores, que es la que nosotros nos proponemos levantar. Hoy día hay muchas ansias de cambio, pero la única forma de canalizar esas ansias de cambio a través de la organización en las calles, a través de organismos democráticos y que de ahí se alimente la convención.